Guaguancó Este rico guaguancó con alegría y sabor Cú, 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 paloma A la tierra azteca llena de tanta belleza va dedicado mi cantor Y a sus lupitas que como geles del cielo capturan mi vista Hoy te di conmigo aguancó que me causan admiración con respeto ahora digo yo México te ofrezco esta buena inspiración Así de americano que lo que te traigo es foro México te dedico un guaguancó Aquí vine porque vine a la feria de las flores No hay cerro que se me empine ni guapo que se me adore México te dedico un guaguancó Ay México yo te canto el ritmo de guaguancó México te dedico un guaguancó Y le canto a tus mujeres con gran respeto y amor, amor México te dedico un guaguancó Ese lunar que tiene el cielito lindo junto a la boca México te dedico un guaguancó Ay te dedico, te dedico, te dedico yo mi son México te dedico un guaguancó Suelta la que te pica Suelta la que te pica México te dedico un guaguancó Ulta la que te dedico un guaguancó investigad el Murta o el águen México te dedico un guaguancó Ese lunar que ya vence el nuestro Chinita que no vente conmigo, paloma donde vivo yo México, el delito y aguanto Allá en el rancho grande, allá donde nací viví México, el delito y aguanto Sincero yo aquí te canto, recibeme con agrado México, el delito y aguanto Eres México el país del que yo vivo admirado México, el delito y aguanto Por tu belleza, por tu grandeza como pueblo Ahora yo aquí te canto México, el delito y aguanto Gracias por ver el video Gracias por ver el video